La historia del cerdito Marji de apellido Nado. ¿Conocen ustedes la historia del cerdito Marji de apellido Nado? Aquí se las voy a enseñar. Había una vez un cerdito como este que vagaba por la llanura azul. Hola. Miren mis ojos. Uy, se me salen. ¿Y saben por qué se me salen? Se me salen los ojos. Porque tengo hambre. Tengo hambre de tamales. Y tengo hambre de los tacos del chimuelo. Pero ¿saben qué? Además de eso, comí un pollo. Como que con mucho chile o mucha pluma. Y miren qué me pasó por detrás. ¿Sí ven? Uy, ay, socorro. Por eso, quiero decirles atentamente. Que se cuiden mucho. Que disfruten mucho. Pero que no olviden. ¿Qué más vale? Comer lo justo. Que tener un disgusto. Me voy por mi llanura azul. Porque soy el cerdito marginado. Adiós. Y así fue como el cerdito marginado se fue y cayó un poco al otro lado de la llanura azul. Adiós. Gracias por ver el video